Ya volvemos con más de Lo Último. Mañana por Sony Entertainment Television, Whoopi, Becker, Jake, John. Mañana por Sony Entertainment Television. Sony Entertainment Television presenta La Ruta de la Llama Olímpica. La Llama Olímpica nació en Perú en 1927, hija de dos llamas muy focosillas. Desde pequeña padecía una extraña enfermedad. Cuando comía chocolate, se indigestaba y escupía fuego. Fue así como incendió varios poblados y fue desterrada a las montañas. Un buen día, los dueños de un zoológico en Suiza capturaron a la pequeña llama mientras pastaba. Y desde ese momento comenzó su peregrinar desde las montañas del Perú hasta Holanda. Sede de los Juegos Olímpicos de 1928. Donde por primera vez el mundo conocería... La Llama Olímpica. La Ruta de la Llama Olímpica. Presentada por Sony Entertainment Television. El canal oficial de los que quieren ver cualquier cosa, menos las Olimpiadas. El nuevo Colgate Navigator Plus, con su sorprendente cabeza y cuello flexibles, hace que los otros se caigan de espalda. Nuevo Colgate Navigator Plus. Flexibilidad para un mejor cepillado. ECHO. I picture you in the sun, wondering what we're around, and trying to find anything you can feel. ECHO. The new fragrance for men, by Davidoff. ECHO. Probá las nuevas Day Sensitive. Tienen la cubierta humectada con aloe vera y vitamina E para el más suave contacto con tu piel. Day S está con vos. Olvidate. Los maratones de Sony Entertainment Television son una presentación de Chivas Real. This is the Chivas Life. Pasas demasiado tiempo jugando videojuegos. Es momento de que empieces a leer. Atomics. Noticias. Reseñas. Previos. Anime. Y más. Atomics. La revista de videojuegos en Latinoamérica. Búscala. Estamos de vuelta con... Lo último. Ya volvemos con más de... Lo último. Sony Entertainment Television presenta... Todo lo que siempre quisiste saber sobre las Olimpiadas y te dio fastidio preguntar. Las disciplinas ecuestres fueron incluidas por primera vez en las Olimpiadas de París 1900. Siendo Eric Thurman el jinete más recordado. Sit on the tiny horse so I can take a picture. I can't mom. I'll kill it. Espera más valiosos datos deportivos en todo lo que siempre quisiste saber sobre las Olimpiadas. Y te dio fastidio preguntar. Una presentación de Sony Entertainment Television. El canal de los que quieren ver cualquier cosa. Menos las Olimpiadas. ¿Qué hizo Skip por vos hoy? El otro día fui a ayudar a mi hija con las cosas de la casa. Llamé a línea directa y aprendí que para sacar las manchas de aceite en un terciopelo... ...pones una tostada caliente sobre la mancha hasta que absorba por completo. Mi yerno no entiende nada. Piensa que yo estoy loca. Pero la verdad es que él está desactualizado. La verdad es que él está desactualizado. La verdad es que él está desactualizado. Los maratones de Sony Entertainment Television son una presentación de Chivas Regal. This is the Chivas Life. Pasas demasiado tiempo jugando videojuegos. Es momento de que empieces a leer. Atomix, noticias, reseñas, previos, anime y más. Atomix, la revista de videojuegos en Latinoamérica. Búscala. Estamos de vuelta con... Lo último. Atomix, la revista de videojuegos en Latinoamérica, presentó... A continuación... The Jamie Kennedy Experiment. Fan Mail. Veo mucho Sony. Me encanta su canal. Los programas que más me gustan son... Los Simpsons, Friends y Wild Dawn. Sigan así. Fan Mail. Una muestra más del apoyo incondicional de nuestros fanáticos. Chup, chup. Ahora es tú, tú. Y cuando menos lo piense, ya va a estar con una noviecita en su auto. O con dos. I can see you now moving on your way. Puede ser que sea arquitecto. De un lado para el otro. Lleno de papeles, planos, proyectos. Un joven profesional. O un hombre de negocios. Sí. Un empresario, atareado, de reunión en reunión. Y si se cansa de todo y se va al campo... Qué lindo el campo. Aunque lo veo familiero. Bien familiero. Yendo a buscar a los chicos a la escuela. Cantando en el auto, como le canto yo. Gordo. Haciendo un asado los domingos. Gordo. Gordo. ¿En qué pensás? Nada. Lo veo más grande. Cuando en Chevrolet decimos que siempre estamos con vos, es porque tenemos un auto para cada etapa de tu vida. Y porque ese auto tiene el respaldo y la calidad de la empresa número uno del mundo. Chevrolet. Siempre con vos. A continuación. The Jamie Kennedy Experiment.